Reggae y del bueno, experimentados, músicos, amigos, conocidos, hoy son neuquinos también. ¡Bienvenidos! ¡Fuerte el aplauso para los cafres! ¡Ey! ¡Wow! ¡Ey! ¡Wow! Liberación yo siento, liberación que tengo adentro, liberación yo siento cuando empiezan movimientos, liberación volviendo, liberación volviendo, liberación volviendo, liberación que siento, por eso sonrido. Nunca supe bien qué es lo que yo quería, aunque siempre sospeché que a algún lado llegaría, la diferencia clave es al luchar con alegría, así que soy Reggae Music cantando todo el día. Mucha, 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 mucha alegría, no importa lo que digan, no me importa lo que digan, no puedo pensar en qué es lo que yo quería, perdería el tren y apagaría mi vida. ¡Wow! Y expresate tranquilo, Neuquén. Mucho, mucho, mucho siento de vivir en Argentina, el lugar donde nací, también donde moriría. Sé que acá mismo el dolor nutre mi vida, acá es donde vive y crece toda mi familia. Mis hijos, mis hermanas, con mis viejos y mis tías, mi mami me enseñó a entregarme a esta vida. Mi viejo me dio alas para volar donde quería, me dijo a la vida siempre dale lo que pidas. Dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da, no te duermas, ocupa tu lugar. La vida que yo hago, la vida que elegí, la vida que me enseña a levantarme y seguir. Y si me caigo, voy a levantarme y seguir, si me duele puedo levantarme y seguir. Voy a seguir peleando hasta llegar hasta ahí, voy a seguir puliéndome hasta sobresalir. Siempre para adelante, nunca, nunca para atrás, hay mucha, 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 mucha oportunidad. Dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da. No te duermas, dale, ocupa tu lugar. Dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da. No te duermas, dale, ocupa tu lugar. Dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da. No te duermas, dale, ocupa tu lugar. Oh, bien, oh. Esa es. Este bloque es auspiciado por Coca-Cola y su nueva mini lata para disfrutar en grande. En el amor. ¿Dónde están esos locos? Ahí en el cielo. En el amor. Y parece que no hay nada que contar. El coyote nos comió, el bolsillo se agujereó, la balada para un loco se escuchó. La rima o canción, y en la fiesta de la gente cantará. Pues ya suspiró, el bombo afaneció, la esquina de la vereda. Y, por ejemplo. ¡No! Sin remedio, ya ni el mundo te quitará. Sin consuelo. ¡No! Sin remedio, ya ni el mundo te quitará. Sin consuelo. Arriba mis ojos y el invierno de la mente cambiará No importa lo que sos, renace la ilusión Aunque el mundo ande mudo y solo La carroza de loco se va Con lunas y soles y promesas de amor Todo lo que quiera puede imaginar Y la espera olvidar Te perdiste el programa, ¿no lo viste? Busca en Facebook la fanpage de Fila 1 Dale me gusta y reviví el recital La obra de teatro y el show que viste el fin de semana